Hola a todos, acá estamos con un nuevo video de no se de like ni like Guillermo Gente, en este video vamos a hablar sobre cuáles empleos son los que las personas que vienen a vivir a Brasil normalmente inician su actividad laboral, vamos a decir El tema de empleos es una de las grandes preguntas que siempre nos hacen porque lógicamente todo el mundo tiene muchas dudas, muchos miedos sobre a venir acá, será que voy a conseguir empleo, será que voy a trabajar Lo primero que hay que destacar de ese tema es que difícilmente vos vas a venir acá y vas a trabajar en lo mismo que trabajabas en tu país, difícilmente ¿Por qué? Porque en realidad vos acá podés decir que tenés experiencia en esa área y podés buscar en esa área, pero normalmente las personas cuando vienen tienen necesidad de inicio de trabajo inmediato, necesitan generar dinero rápido para poder sustentar sus primeros meses y parar de gastar la plata que trajeron de su país Entonces si vos en la Argentina o en el país que vos vivías venís acá y eras un, no sé, un trabajar en atención al cliente en un banco Acá vas a ir a varios bancos a buscar trabajo y no te van a dar trabajo de inmediato porque pasas por un proceso, no tenés histórico laboral, sos una persona recién llegada Entonces es como difícil, y no hablo solamente de banco, puede ser cualquier área Difícil que vos arranques a trabajar de inmediato en el mismo área que trabajabas o si eras gerente en tu país, venir acá a buscar un cargo de gerente no va a funcionar así No es así, hay mucha gente en la fila esperando para el cargo de gerente y no va a ser a vos que vas a llegar acá y vas a empezar a trabajar Diferente es con la gente que viene con una profesión que brinda un servicio que esa persona tiene una facilidad superior como muchos, muchos seguidores vinieron acá y ya eran peluqueros, ya eran, no sé Manicures Ingenieros de software, manicures Cosas muy específicas que llegaron acá y vieron que hay una gran demanda de ese tipo de mano de obra y vos tenés el conocimiento Pero vos ya tenés un diploma en esa área Venís acá y vas a pasar por un proceso de validación para poder actuar en esa área No vas a ir inmediato, no Pero vas a poder, una vez que hagas todo el trámite vas a poder trabajar dentro del área que vos te especializas Entonces hay personas que vienen acá, por ejemplo y son, no sé, abogados en Argentina o en Chile o donde sea Vienen acá y quieren actuar como abogados y no funcionan así Son contadores allá, vienen acá y quieren actuar como contadores No funcionan así Pues podés trabajar de asistente a un abogado, de asistente de un contador Pero no vas a poder actuar como contador porque Primero porque hay muchos contadores excelentes Y eso es algo importante para destacar Normalmente la gente cuando viene No sé por qué, principalmente el argentino Cree que viene acá y que él Tiene la experiencia que ningún brasilero tiene ¿Me equivoco? Vienen como que no, yo soy el albanil, no soy un albanil Soy el albanil, soy el pintor Soy, nadie sabe más que yo de tal área Y llega acá y se da cuenta que acá la banda toca con otra música Y que hay profesionales muchísimos mejores que la mano de obra de él Y profesionales que tienen un histórico profesional Gente que tiene años en el mercado, que tiene un renombre Que tiene conocimiento Aparte también es diferente Gente, entiendan que lo que usted hace en su país Acaba de ser diferente Acaba de ser diferente Sí Porque las normas son diferentes Porque las reglas son diferentes Sí, la manera Es diferente Por varios motivos Por el clima, sea por la humedad No sé, depende de lo que vos vas a hacer Pero es diferente Entonces sea peluquería Sea manicuria Sea ingeniero Lo que sea Vos tenés que agarrar y hacerte acá también Aprenderte acá Cómo se manejan Cómo es Porque en general las personas creen que Cómo hacen en su país Ellos van a agarrar Hacen como hacen Y van a caer acá Y van a hacer exactamente Quieren hacer exactamente igual Y acá no funciona Porque nosotros tenemos formas de manejarnos con las cosas La cultura es diferente Entonces hay un montón de detalles Entonces siempre ustedes tienen que buscar información Sobre cómo funciona dentro de lo que ustedes quieren hacer acá Dentro de su profesión Entonces por qué nosotros decimos Bueno, cuando vos llegas Es muy difícil que consigas hacer exactamente Que vos haces allá Porque tenés que aprender cómo funciona acá Entonces eso lleva un tiempo Por eso nosotros pensamos Vamos a hablar de trabajo Que son los más comunes cuando la gente llega Exactamente Porque por más que vos seas un excelente abogado Y no es que dudamos Que vos seas un excelente profesional en tu país Acá vas a empezar de cero Entonces qué tal llegar Y se colocar una vacante De asistente administrativo De un estudio de abogacía Ahí vas a empezar a empaparte De lo que es Cómo funciona Eso acá Yo no entiendo mucho Pero cómo funciona acá De qué manera se hacen los negocios Cómo se averigua Cómo se aplica un... No sé Todo lo que sea de lado ¿Entienden? Y así te empezás a empapar Y lo mismo Recomendamos para gente que Tenía un restaurante en Argentina O en el país que venga Viene acá y quiere abrir un restaurante No abras un restaurante Empezar trabajando de mozo Después buscar una vacante De cocinero O de... No sé De... De la copa No sé Y entender cómo funciona Y ahí sí vas a decir Ah, ok Entonces ellos compran la bebida Con tal distribuidor ¿Por qué? Porque más barata Porque es mejor Porque no falla Ah, fíjate vos Cómo pagan los sueldos Cómo es el horario laboral Qué horario la persona A qué horario la cierra Cómo es la forma en que limpian el ambiente Con qué producto ¿Por qué compras el producto y no lo otro? Ahí durante un tiempo Vos te vas a empezar a entender Cómo funciona todo eso Y ahí sí decís Bueno, ok Ya sé todo lo que necesitabas saber Ahí agarrás tu dinero Que lo guardaste Y aplicás Y abrís tu restaurante Pero ya con una ventaja enorme De saber A dónde te vas a meter Cómo va a funcionar De qué manera En qué horario A dónde vas Con qué proveedor vas a hablar Con qué no A dónde vas a comprar la muzarella Que más barata que en otro lugar En fin, todo eso Y no hablo ¿En qué vas a vender? Sí, está bien ¿Qué tipo de comida? Exactamente No, ir allá Porque en tu país Se come tal cosa Y acá todos van a comer Sí, jugaceta Y piensa que acá Ahora no es así Funciona así Entonces, cuanto más información Mejor es como todo Cuanto más información Más sabes sobre aquí Lo que quieras Lo que querés hacer Cuanto más Más tienes información Más fácil va a ser para vos Y mejor te va a salir Entonces, eso Ahí está el secreto Y muchas Muchas personas vienen Y claro Como vienen con una Normalmente no emigra Gente de 20 años Normalmente emigra Gente ya Con 30 De para arriba ¿Sí? Entonces vienen para acá Y quieren actuar En el área que actuaban Con un cargo similar O mejor Si se puede todavía Ganando un excelente sueldo Y se frustran Al darse cuenta De que acá no funciona así Entonces Ahí de pronto se ven Que a los 6 meses Que emigran Están trabajando De asistente De asistente Ganando un sueldo Padrón Normal Y se ponen a decir Caramba Yo estudié tanto en mi país Para hacer esto Y mirá lo que estoy haciendo ¿Sí? Y no entienden Que eso es parte Del proceso Para llegar A donde ustedes Quieren llegar ¿No? Sí Y terminan Teniendo problemas Psicológicos Especies de depresiones O de creer Que el país No te No te apoya O no te da Las herramientas Para que los puedas crecer Pero No entienden Normalmente no entienden Que acá Si vos querés venir Si vos sos un Si vos sos un excelente Contador O me volví a decir contador Las leyes De Todo lo que es La parte Finanza O todo lo que es Comercial Va a ser diferente Entonces vos vas a tener Que estudiar Y reaprender Cómo funcionan las cosas Acá Para después Sí Actuar como contador Si es que tenés Un portugués decente Porque la mayoría Peca En que viene Y no sabe A la portugués Que es la ley Primaria La ley primaria De acá ¿Cuál es? Venir con dinero Para seis meses Para subsistir seis meses Traer todos los documentos Para hacer la residencia De manera inmediata Y no quedarse Quince días En la playa Pensando No llegué acá Voy a tomar La mayoría Dice eso Viene No voy a tomar La primera semana Descanso Por todo lo que pasé Y ahí sí me pongo A hacer las cosas No entienden Que esos quince días Que ingresaron a Brasil La policía federal Entiende que en esos quince días Vos podés haber cometido Un crimen en Brasil Entonces ya no basta Tus antecedentes penales De tu país Al pasar un tiempo acá Te van a pedir A este antecedentes penales De Brasil también Entonces tenés que hacer Otro trámite Con otras exigencias Entienden Cada vez se empeoran más Entonces Llegar acá Con dinero Para seis meses Con La Con el Con el La idea De Primer día útil Empezar a hacer los trámites Para tomarse residentes Una vez que se toman residentes Sí Vas a tener que validar tu título O Empezar a actuar En tu área Pero todo eso Sin portugués No va a servir Por más que traigas mucho dinero No va a servir Por más que vos Si vos traes mucho dinero Y portugués Pero no traes papeles De nada así Si vos traes los papeles Traes mucho dinero No traes portugués Estamos lo mismo Entonces entiendan que Papeles Portugués y dinero Es algo vital Para que La inmigración Sea lo más tranquila posible A pesar que nunca Es 100% tranquila Son raros los casos Que vemos que viene Y les sale todo bien ¿Sí? Raros Cuando decimos raros Es raro en serio Pocos casos que tenemos Que vinieron Y llegaron E hicieron los papeles Y en En un mes Serán residentes Ya habían alquilado anual Y ya estaban trabajando ¿Me entienden? Son muy pocos los casos Uno de los casos más claros De los últimos Fue Erika y Jorge Que tuvieron así Una suerte De todo ¿Sí? Está bien Nosotros los ayudamos bastante Pero No quita el mérito de ellos De que fueron atrás de las cosas Y hacía un mes Dos meses que estaban acá Ellos tenían todos los papeles Estaban todos trabajando Alquilando Y siguen hasta hoy Entonces son raros Esos casos Pero es porque Hay gente que viene Determinada Hacer que funcione Hay otras personas Que vienen Determinada Hacer que funcione Pero no es prioridad De ellos Iniciar los papeles De manera inmediata No es prioridad De ellos Ganar dinero enseguida Porque trajeron Bastante dinero Las cosas que vinieron De su país Vienen acá Y se toman 10, 15, 20 días De vacaciones Y ahí sí Empiezan Todo lo que es El tema de documentos Porque nosotros No nos recomendamos Entonces sí ¿Vos llegás? ¿Lo primero? ¿Los papeles? Los papeles Urgentes Para hacer Perdón O hacer los papeles Ya ves Todo que tenés que hacer Ya te juntás Y ahí Mientras eso Vas teniendo tiempo Buscar alquiler Es el paso a paso Y después sí Empleo ¿Entendés? Porque la gente Que lo primero Muchas veces Viene con mucho miedo De que Qué sé yo La plata no alcance O qué sé yo Y se desespera Con el empleo Pero sin papeles A veces Conseguir una linda oportunidad Pero no tenés papeles Y te quedás mal Con esa empresa Porque vos decís No, es que no tengo papeles Entonces ¿Por qué fuiste? Te quemes Acá Y todo eso Es tipo Después nunca más te llaman Nunca más Y todo eso Tiene ese regado De un portugués básico Y eso Y gente Infórmense sobre el currículo No es el currículo Del país de ustedes Busquen gente Que sepa cómo es Tenemos video acá Aplicando el tema del currículo Inclusive hasta Puse un template Para que puedan Un libro Acá no se usa Un libro de currículo Porque no te van a mirar Y en portugués Que yo ya he visto Personas Escribiendo en español Con teléfono De su país Y es lo mismo que nada Vas a gastar plata Porque Miran así ¿No? Imagínate vos en tu país Estás en un comercio Y una persona Candidatarse por un empleo Y te entrega un currículum En portugués Vos lo vas a mirar Cabeza para abajo No vas a entender nada Es lo mismo Aparte es lo mismo Que decir así No me importa nada No me interesa tu cultura No me importa nada No quiero trabajo Yo hice por eso Tengo fiasca De hacer una traducción O de informarme Como es Ustedes dicen Caramba Pero no saben Ni escribir el currículo Imagínate hablar ¿Entiendes? Entonces sí Lo que estamos diciendo Para ayudar a ustedes Para venir preavisados De que cuando llegan acá Lo primero Hacer los documentos Después conseguir alquilar anual Y después Buscar trabajo Cuando decimos Buscar trabajo Buscar el trabajo Que surja ¿Sí? No, por eso va a salir Que yo Ah no Voy a lavar copas No, no siempre Son los trabajos básicos Hay mucho trabajo Mucho Pero mucho El que trabaja En el área administrativa Encontra un montón de vacantes Pero no va a encontrar El gerente o subgerente Va a encontrar asistentes De algo O con una recepción O algo así Y después irás De acuerdo con tu mérito Creciendo en el área ¿Sí? Pero mientras tanto Vas a tener que empezar De abajo Porque empezás de cero El inmigrante Acá arranca de cero Pero no todos Entienden De que el inmigrante Va a empezar de cero Hasta que Construya su nombre Y muestre Lo que sabe hacer Mientras tanto Van en la base De la confianza La persona que te contrata La primera persona Que te contrata Es un valiente Porque no sabes Quién sos Venís de afuera No tenés histórico De nada La persona que te va A partir de trabajo Es un valiente Está Una persona Adentro de su empresa Que dice Que en su país Se dedicaba a esto Confía Y te da empleo Pero a pesar de eso Es muy fácil Conseguir empleo ¿Por qué? Porque hay una alta Demanda Demanda de mano de obra Y como decíamos Los trabajos Que es muy fácil Conseguir Son los trabajos En supermercados Atención al público Sí En supermercados ¿Qué más aparece En supermercados? Atendimiento En la En la pandería Repositor Y repositor Esos tres En los que más aparece Y siempre hay oportunidades Si vos Más o menos Sabes hablar Y podés atender La gente Hablar con la gente Entonces por eso Es tan importante En portugués Vas a conseguir Tenemos seguidores Que han venido En supermercados La mayoría Pasó por supermercados Y empezó como repositor Y a los 20 días Se tornó jefe del sector ¿Por qué? Porque mostró Que tenía competencia Que ya tenía experiencia Que se está tomando El trabajo en serio Y ya pasó Para un responsable sector Luego ya Estaba en la caja Y al mes Estaba en caja central Y después ya estaba En el cofre ¿Me entienden? Acá te da mucha oportunidad de crecimiento Pero vos tenés que mostrar Que sabés Y no solamente mostrar Como también tenés que saber Hablar Y defender tu tesis Y defender tu ¿No? Vos mismo vender tu servicio Y decir No, no Pues yo soy capaz Porque la comunicación Es lo más importante Si no te podés comunicar ¿Cómo hacés? Y si no entendés Lo que ellos están diciendo Porque acá También hay una cuestión acá Que hay gente de todos lados del país Entonces sí Entonces sí Si vos entendés un poco De portugués No te acostumbras Y ahí ¿Cómo hacés para entender? Y viene gente de todos lados también Entonces sí No te queda otra Que saber Entender y saber un poco hablar Porque como Y es muy fácil Y encima Lo que pasa Es fácil Ofender a los clientes Acá Escribe delitos ¿Entendés? De crímenes Entonces es muy importante Que por lo menos Sepas un poco ¿No? De portugués Escribe un poco Y tener una base No vas ¿Entendés? Entonces sí Por esas cuestiones Porque yo ya he escuchado Mucha gente Ay no Después cuando vaya Después cuando vaya Llega acá Y dice Mira no entiendo nada ¿Cómo antes yo venía? Gente una cosa Es venir de locaciones Otra cosa Es venir para buscar trabajo Otra cosa Es buscar alquiler Un montón de cosas Y diría Es muy importante Que vos también entiendas Porque después Ellos te dicen algo Y vos decís Y decís Que entendiste Y no entendiste Y ellos creen Que vos entendiste Y queda eso Y después Tiene un problema Allá adelante Y él te dice Pero yo te dije Yo te expliqué Y digo No Vos no me explicaste Eso Sí Yo te expliqué Y queda Y la persona Tiene certeza Que te explicó Pero vos no entendiste Entonces Es complicado Entonces Si vos mostrás Que sabés Y mostrás Que el portugués Entendés Un poco Pero no todo Te van a tener paciencia Te van a explicar Pero con la mayor buena onda Pero ellos Tienen que ver Que vos realmente Estás esforzando A partir del momento De que vos No te estás esforzando Ellos van a entender Que vos Que no te da lo mismo Que no tenés ningún interés Que no querés Aprender el idioma Porque en cualquier momento Te podés volver a tu país Entonces no te van a dar Oportunidad Capaz que te den el empleo Pero siempre Como diciendo Este Voy a contárselo ahí Porque mira Ni siquiera quiere hablar Con nosotros Porque no quiere hablar portugués No quiere aprender portugués Entonces Vos tenés que adaptarte A la cultura Vos tenés que adaptarte Al sistema Y al idioma No ellos a vos Ellos te van a dar Todo el soporte De pedirte Que hables de espacio Para tratar de entenderte Les va a parecer divertido Van a ser muy curiosos Pero siempre Que muestres Que vos Realmente tenés interés En meterte En la cultura De ellos A partir del momento Que vos no mostrás interés Y cuando vos no mostrás intereses A lo de tu español Si me entendiste bien Si no también Ya arrancas con el pie izquierdo Y ahí para adelante Solamente fracas Esa es la verdad Este video fue para eso Gente Para darles Un poco de orientación De que entiendan De que Vas a venir Vas a conseguir empleo Pero Haciendo las cosas bien Teniendo documentos Teniendo una base En portugués Y Agarrando la oportunidad De empleo Que Que sea un puntapié inicial Para después Escalar Gente Es llegar Y trabajar Sea lo que sea Como dijimos Supermercado Siempre Lo primero que tiene Es un hecho Vos vas a un supermercado Y lugares de turismo También Hotel Uno Tal vez no está necesitando En el momento Pero alguno Está necesitando Entonces Si lo que más Lo primero que vas a dar Es un supermercado Es un hecho Después nosotros Pero Básicamente Los supermercados Siempre hay alguna Verdad Si Por eso Tanta cantidad Mucha gente De afuera Después ellos Se van acá Es un recambio Todo el tiempo Entonces es muy común Ese tipo de cosas Gente Sin más Lo dejamos para acá Esperemos que les haya gustado Dejen su me gusta Si querés aprender portugués Tenemos el curso online Acá abajo Entra Clicca en el link Está un curso ahí Está a buen precio Cualquier duda Ok Los manden un whatsapp Les dejamos un abrazo A todos Gracias por estar con nosotros Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Chau Música 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 ¡Gracias!